Eber Quintero denuncia haber sufrido heridas y destrozos de su vehículo al pasar por la avenida donde se generaban focos de violencia. Estoy molesto sinceramente porque acabé la moto el día de ayer por la avenida Las Américas, estaba trabajando, no estaba sinvergüenciando, no estaba quemando caucho y nada, por el estilo se viene trabajando. Y cuando llegué a la salud social había un alambre que es en una parte oscura y no la vi, menos mal que gracias al casco me pude proteger el cuello. De todos modos me rajuñó, si no fuera por el casco me degolló el cuello. En eso se me acercó un grupo de jóvenes, muchachos, encapuchados, no sé quién diablo era, pidiéndome gasolina y diéndome la moto, yo no me dejé, claro, la moto quedó inservible, tuve que llamar a una grúa y trasladarla a un taller mecánico, ¿qué iba a hacer con la moto? Pero la moto quedó dañada completamente.